Sin lugar a dudas, la pandemia ha golpeado fuertemente los negocios, no solo de Tehuacán, sino de todo el mundo. Y es que, en cuanto a la venta de fierro o acero, los precios se han disparado en los últimos meses, haciendo que los negocios que comercializan este material se vean afectados en el sentido de perder ventas de hasta el 30% por el incremento en el precio. Esto debido a la escasez de acero a nivel mundial, por lo que al haber poca producción por parte de las fundidoras que hay en México, es que los precios han aumentado casi un 100%. Hemos visto afectados, digo, por lo mismo de que mucha gente perdió sus empleos o los que trabajan por su cuenta disminuyeron sus ingresos y eso hace que también mucha gente ya no construya, sobre todo en ese tiempo de la pandemia. Otro de los motivos que se ha sumado a esta problemática son los negocios de reciclaje, pues a través de ellos se recolecta la mayor cantidad de metales, como bronce, cobre y aluminio, así como otros materiales, ya sea PET, cartón y papel, pues lo que ahora se está buscando es abastecer a todo México. Además de que la exportación se ha limitado porque desafortunadamente empresas estadounidenses, como asiáticas, que antes entraban a México con embarcaciones llenas de material para fundir, dejaron de hacerlo, lo que también hizo que se dispararan los precios al contar con tan pocas fundidoras y material que fundir. El fierro más comercial que nosotros tenemos estaba alrededor de 38 a 40 pesos en noviembre, diciembre. Ahorita ya está en 60, 62 pesos el kilo. Entonces imagínense, casi se fue al doble. Este incremento se ha convertido en una cadena entre recolectores de reciclaje, fundidores, vendedores del fierro ya procesado, balconeros y clientes que buscan estos materiales para construcción de puertas, ventanas o techados. Pues son los clientes al final de la cadena los que marcan la diferencia en las ventas de los negocios que se dedican a la venta de metales como el fierro. Aparte también lógico que por lo de la pandemia mucha gente tuvo una recesión en el aspecto económico, los consumidores, entonces también eso hace que mucha gente ya no construya y también de una forma también baja un poco lo que es la venta. Con imágenes de Shanitzer queda para Meganoticias, Jennifer Martínez Ibáñez.